Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Comenzó de mero abajo, se enfurcó como los hombres los consejos de su viejo lo empujaron pa' adelante y siempre lo han protegido su madre y sus bendiciones Polonia Santa María, el municipio de Ocampo en el mero Tamaulipas, pisaron sus pies descalzos es el suelo tan querido ¿Cómo estamos amigos Prescales? pues bueno ya como ven por aquí, ahora sí que está lleno desde ayer me dicen que ya apartaron aquí el lugar ahí se ve que va a ser jaripeo al rato ahorita vamos a ir a la cabalgata en el 94 aniversario de lo que es el ejido Emiliano Zapata de Yera Tamaulipas ya tenemos como dos años que no venimos pa' acá creo que el año pasado no hubo, ya saben por qué el antepasado sí y pues ya está aquí, ahora sí que como ese Luisito Rubén ya no cabe ni un alfiler ya pusieron las trocas desde allá, yo pensé que había reunión o algo pero no, todas las trocas que están aquí es para separar el lugar y pues bueno, ahorita nos vemos en el jaripeo va a haber también baile con el grupo pistolero y bueno pues aquí estamos ahora sí desde el ejido Emiliano Zapata de Yera Tamaulipas Dios les diga mucho y arre por qué nos alcanza ¿Cómo vienes Zapata? De Austin, Texas ¿Cómo vienes de Austin, Texas? De Austin, Texas, aquí vivimos Dile que bien De verbala Vamos a tomar un café Y aquí en el rancho si se fijan no se utilizan tacitas, se utilizan tazotas ¿De dónde? Quienes nomás el tazonón que trae la señora ¿Cómo está? Buenos días Y sin café pues no estás en el rancho, ¿verdad? Hoy es el 94 aniversario, ¿se vinieron desde allá para la fiesta? Sí Andele pues compadito, no pues está bueno Y pues saludos a la gente que es de allá de Estados Unidos también Que son de estos rumbos, ¿verdad? Sí Le tocó suerte estar por acá Y trae la gorrota ahí, ¿qué dice? La gorrota de Tamaulipas Esa es para pasar la frontera para que me dejen pasar Andele, si no ya sabes lo que esperas No, pues aquí estamos ¿Desde cuándo están las camionetas ayer esas? Desde ayer a la noche Desde ayer pues son las camionetas, mire ¿Ahí por qué? Porque aquí se acostumbra, como no hay gradas Las gradas vienen siendo las camionetas Esas camionetas que están ahí Pues ahí se sube la gente A pistear, a estar a gusto Allá pusieron una camioneta con sombra Porque va a estar el sol fuerte Allá de aquel lado, en la casa Siempre en aquella casa ponen así como que Bueno, había algo allá, ¿no? ¿Ya lo quitaron? ¿Con el árbol lo quitaron? Lo quitaron, ¿verdad? Era como una casita, algo así ¿Por qué pusieron la tarima allá? Bien, para allá Para poner para las casas y todo el rollo Y van a poner ahí donde se van a sentar Pues el chiste es que tengan buen lugar Para ver lo que es este el jaripeo Recuerden, estamos acá en el ejido Emiliano Zapata De hiera, Tamaulipas Llega al lugar de agarrar para hiera Agarra para acá como si fuera rumbo a Tampico ¿Vean diciendo? Tampico, Vía Corta Vía Corta y llega aquí está Unos que tres kilómetros de ahí del cruce Y es cabalgata ahorita Y después de la cabalgata Es la comida y el jaripeo Ahorita vamos al comité Gidal ¿Está bueno completo? Ahí estamos Y ahí nos vamos al ratito Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas días Vamos al comité Gidal ¿A qué vamos al comité Gidal? Pues vamos a que es la comida Donde va a ser la comida Y el baile también va a ser por acá Me imagino porque O sea, hay unos puestos Pero ¿Cuál es el comité Gidal? Vamos más para adelante ¿El comité Gidal, compañero, cuál es? ¿El comité Gidal? Adelantito, ándale Ah, mira, está todo bardeado y todo Hace un gran comité Gidal Ah, y aquí me imagino que va a ser el bailongo Está techado y todo Vamos a darle Mire Ahí está toda la gente En el comité haciendo la comida Me imagino que va a ser el bailongo En la noche Grupo pistolero De Mante, Tamaulipas Va a estar bueno todo esto Agradeciendo a la familia Castañeda Hermanos Por tres pueblos y caballos Y bueno Gracias a ellos Van a ver ustedes todo esto que está aquí Buenos días, buenos días Buenos días Pues Mire, acá están haciendo lo que es la comida Buenos días Dile pues Acá están los preparativos, el arroz Aquí estamos Hay que expulgarlo para que vaya limpio Para que vaya limpio Y que quede bien rico Dile pues Y de este lado acá están haciendo El café Café, aquí estamos Ah, la jarra, Mire Está bueno No, no, no es ni más para mí Yo creo acá pues lo que va a hacer para el asado el asado y pues allá están haciendo acá para que vean que todo es en leña en leña esto es lo que es el los condimentos que van para lo que es este lo que es este, como se llama para lo del asado este que es asado también vean para el asado ya está viviendo para la raza que venga aquí van a la comida aquí hace la comida aquí va a ser la comida y el baile también aquí va a ser yo me relampaguee como quiera el baile va a estar con el grupo pistolero para que se echen la vuelta 94 aniversario de Emiliano Zapata miren nomás, de ayer a Tamaulipas aquí el cortadillo está humeando aquí miren nomás y de este lado van a poner acá yo creo que también más asado para el asado, acá está lo que es el picadillo y todavía más picadillo allá aquí no se andan con carencias en las fiestas de los en las fiestas ejidales siempre hay harta comida para todos los que vengan si están en la ciudad a veces me dicen de repente que si vienen y que si les darán aquí todos comen parejo siempre he dicho la virtud de ser del rancho es esa comida para todos se festejan todos y todos cumplen años todos los festejados son toda la gente que vive por acá esto es pura sabre ahí está soltando todo lo que es la huite ya está resecando es un proceso ahí todos están haciéndolo ahorita desde temprano y pues bueno ahora sí que agradeciendo a la familia Castañeda Hernández por traer después pueblas y caballos y pues bueno esto es parte de lo que se hace ahorita el preparativo de la comida ahorita va a ser la cabalgata que va a salir ahí de Hierra, Tamaulipo de la cabecera hasta acá son que como como cuántos kilómetros van a entrar como unas dos horas y media unas dos horas entre los ejidos vamos a venir por ahí y bueno ahora sí que estamos contentos de andar por acá y después sigue lo que es la comida que va a ser en este lugar la comida y después ya va a ser lo que es el jaripeo donde vieron allá que está lleno de camionetas digo es un lienzo de camionetas ya y como no hay grado pues ahí se sube la gente y después de ahí pues ya sigue lo que es este el bailongo y pues a caray se me fue la señal ahorita a ver de que me vamos a jugar bueno y todos de aquí vienen siendo los de elegido oiga todos los todos son de aquí de elegido entonces todas andele nativos y bueno ahorita encontré un señor de la tienda que venía de Austin, Texas a la ciudad también ahí lo agarré luego en choro y chanclas vino mucha gente que bueno y esperemos que disfruten este video que va a ser aquí grabado y bueno esperando que que les fruten y agradeciendo nuevamente a la familia Castellano Hernández por traer espuelas y caballos y arreo por los alcance el movimiento a lo que es la carnet me decía que le mandamos un saludo a Kevin ¿dónde está Kevin? acostado acostado mira que se hubiera venido a partir la leña acá es que es un cabecito ah si miren no hombre no hombre va a estar más como se llama como quiera le mandamos saludos a él y pues ahora si que ahora si que va a andar en el jaripeo en el baile también aquí va a andar ¿se puede venir él? si o se queda en la casa en silla en silla en silla en silla pues ahí va a estar bailando desde la silla aunque el que es alegre es alegre y ahí lo vamos a ver ahí me lo presenta al ratito ahí este ahora si que al Kevin le mandamos saludos y bueno estamos a subir este video y acá se hubiera venido con su mamá y ahí podía estar también ayudándole todos podemos hacer algo de repente así mi compadrito gracias por seguir la página y acá de este lado pues la señora para ver estaba mediando ahí lo que es el picadillo picadillo y mi compadre acá lo que es irá nomás ahí nomás grabé este así para que lo vean en YouTube en Facebook y en Instagram y TikTok y en todas partes aquí llegando a la casa de la familia Castañeda al caudillo yo por más que me quiera alejar de los depósitos me traen a los depósitos aquí la familia Castañeda Hernández aquí no metemos para el rato que la hielera para el rato que yo por más que me alejo de los depósitos me traen para los depósitos bueno pues aquí estamos ahora sí que es una barbacoita que nos invitan muchas gracias vamos a echarles un taco veloz porque ¿está allá? ¿está? ok si quieres enfócalo aquí si quieres como les digo siempre agradezco los alimentos ahora sí que a la familia que pues nos Juan Carlos Juan Carlos mi compadrito José que viene de Austin, Texas de Austin, Texas pero solo Luis de acá o usted nació allá no, Juliana y usted su nombre Juliana Juliana pues agradeciendo siempre ahora sí que como les decía ayer te estaba platicando lo de la comida antes si viajábamos el primer año era cinco mil no teníamos ni dinero ni nada y ahora agradecemos mucho que hasta siempre les digo que ando yendo los depósitos y me traen a un depósito acá bien cerquita pero yo siempre agradezco les agradecemos bastante y gracias a ustedes la gente que es de acá de Emiliano Zapata pues va a ver este video que ahorita estamos en vivo y también este video que está por acá que lo van a ver por YouTube este por Facebook y pues ya completo lo que va a hacer todo ahorita sigue la cabalgata luego va a seguir este lo que es la comida que ya por ahí vieron imágenes de la comida y después viene el jalipeo y por la noche con el grupo Pistolero Bailongo y pues bueno agradeciendo Dios los bendiga mucho y ahora sí que pues esperemos que disfruten la fiesta y vamos a estar grabando y la gente que es de por acá pues compártan los dedos para que presuma a su pueblo y ahora sí Dios los bendiga mucho y arre por lo que alcanzan y muchas gracias por la comida sí gracias pues de una vez les digo les digo que ya ando yendo del depósito miren bueno está bien pues aquí está el depósito le digo ¿cómo se llama su carnal? ¿su carnal ¿cómo se llama? Irán 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 ah perdón Irán hasta Austin, Texas le mandamos saludos le digo que ando yendo de los depósitos y miren me traen aquí a un depósito y este bueno pues le mandamos saludos a mi compadito hasta allá no pudo venir y pues esperemos que todas las imágenes que estemos grabando por acá pues ahora sí que que pues les gusten y bueno nuevamente también agradeciendo a usted y a su familia que nos trajeron acá a lo que es el ejido Emiliano Zapata de este Yera, Tamaulipas a grabar este bonito aniversario 94 aniversario de Emiliano Zapata de Yera, Tamaulipas Dios los les diga mucho y arrepentir el canto de Emiliano Zapata de Emiliano Zapata ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 ya vamos lo que es acá en la cabalgata donde se van a reunir acá en el campo en el campo aquí de Yeratamaulipas y pues bueno, saludos a la raza por allá que son paisanos que no pudieron venir en esta ocasión pues bueno, esperemos que disfruten este video y nuevamente agradeciendo a la familia Castañeda Hernández por traer las cámaras de espuelas y caballos acá a este bonito lugar de Yeratamaulipas y bueno, pues ya sigue todo lo que es la cabalgata, vamos a sentar como una hora y media y por ahí después ya sigue lo que es la comedia y jaripeo y todo lo demás el bailongo, ahora sí que una bonita sana diversión y aquí mi comparito, pues hablando que vienes de Austin, ¿me da compadre? de Austin, y bueno, usted viene siendo organizadores también, ¿me da oiga? también, de los organizadores de aquí, bueno pues, ya vamos ahorita a lo que es el campo a lo que es la cabalgata y esperemos disfruten estas tomas, ¿cómo dijo que se llama don? Juan Carlos, ¿tocayo Juan? ya se me olvida el nombre, tocayo Juan ahora sí que aquí vamos a andar nos vinimos ahora, me trajo para acá para Yera y este, y como siempre compadre a ver que cae compadre, está la pintura compadre, que andamos así andan a la corre y corre los que son organizadores los que son los papás de la quinceñera los que son los papás nunca se divierten casi porque andan en friega para arriba y para abajo y ahorita andamos siendo mandaditos antes de ir a la cabalgata pero todo controlado y como se dice, pues es para que pues toda la fiesta salga bonito ¿cuántas vacas mataron compadre? no, pues ahorita ¿cuántas vacas son? dos dos vacas, vean como que sí y asado también va a haber o sea, hoy ahora sí se mataron este, puercos y también este, lo que fue ahí unas, unas vacas unos becerros para que toda la gente coma es lo que a veces me preguntan que si llegan y no hay problema aquí hay comida para que todo hasta que se acabe y eso es lo bonito de las fiestas del rancho Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza bueno pues aquí estamos con el comisariado este, el señor Luis Antonio Castro acá ahora sí el comisariado de elegido este, Emiliano Zapata de hiera Tamaulipas y pues se llegó el día oiga sí, gracias a Dios amigo aquí estamos y pues la atenta invitación para todas las personas que quieran acompañarnos este día tan especial para el elegido y pues bueno que ojalá que Dios quiere y que todo se lleve con santa paz y que disfruten este bonito evento que está hecho con mucho cariño y muchas gracias a la gente que nos está apoyando para que se lleve a cabo esta bonita fiesta oiga sí porque bueno ahorita estamos ubicados en donde? aquí es de la cabecera municipal hiera Tamaulipas en el campo en el campo y de aquí ya se arranca la cabalgata sí, de aquí nos vamos a por entre los ejidos aquí se brinca el puente y luego nos sigue aquí nos vamos con los ejidos y ya terminamos con la rica comida que ahorita nos vamos grabando va a ver asadito o asado va a ver picadillo y pues comida la clásica comida de rancho está bueno pues bueno muchas gracias y bueno ahí nos vemos primeramente y ya en la noche pues culminamos con bueno va a haber un jaripeo ahí y ya en la noche por ahí el baile ¿verdad? vamos a visitar andele pues y aquí nos vemos y pues ya saben raza venganse para acá elegido Emiliano Zapata de hiera Tamaulipas Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza gracias pues ya acá andamos ya llegamos aquí lo que es ayer donde va a ser el arranque de esta cabalgata compadito ¿ya listos? ¿de aquí mero? andele pues y ahora sí que ya alistando ya listos las cabalgaduras para ahorita irnos a lo que es el 94 aniversario elegido Emiliano Zapata y no pueden faltar mira aquí ahora sí que el macho ahí traen otro macho también de este lado y pues se va a poner bueno de aquel lado está el cabalgante para allá para aquel lado para también grabarlos acá más raza y bueno aprovechando que aquí está el comisariado también elegido para pues haciendo la invitación a la gente que nos quiera acompañar la gente de acá y bueno pues ahorita vamos a arrancar y lo que es ya en la tarde pues allá yo les digo siempre hay harta comida para que el que quiera hasta donde alcance ¿verdad? y pues bueno va a ser allá en el ejido y ahí está pata ahorita por unas dos horas de camino y pues ahí están todos invitados dile pues ahorita ya va a haber jaripeo también oye es una tradición que pongan todas las camionetas alrededor no hay grados ya que no pero ahí las camionetas se trepan y ahí se pueden a ver el secretario ajá el secretario ¿cómo está completo? pues ya listo ya llegó el día esperado así es como las quinceañanas y las bodas llegan de repente ya este que a veces son los que menos se divierten porque pues se andan para allá y para acá ¿verdad? no gusta uno de las piezas ¿cómo se llama usted perdón? Severo de León ándele pues y pues ya listo entonces para ¿qué grupo va a tocar la noche? pistolero pistolero diamante ¿verdad son los diamantes? o de jico ¿qué es lo del diamante? diamante ándele tocan muy bien ya los hemos grabado varias veces va a ser un gusto nuevamente grabarlos y pues se va a poner bueno el ambiente porque esos traen pura música para bailar ¿va a haber algún cobro ahí en la entrada? es gratis todo para que vean la raza que a veces me preguntan que si no hay bronca si llegan ahí se sientan la comida es hasta donde alcancen y el baile es para que hasta que se cansen está bueno y pues ahí acompañan también la ganadería es la de Pancho Torre ¿va? es la cuesta y ahora se llamaban Los Toros ándele pues y jinetes desde la región unos y otros de igual de la Huasteca ándele ah pues se van a poner buenas las montas y pues bueno invitando a toda la raza para que se eche la vuelta para acá Emiliano Zapata ejido Emiliano Zapata y ahora Tamaulipas que disfruten de la fiesta ándele puedo eso es lo que podemos brindarles así es y pues va a estar muy bueno todo y ahorita pues empezando ya el arranque ¿cuántos kilómetros son de aquí para allá? pues estamos andando como unos 12 ¿no? como unas dos horas entonces más o menos dos horas está bueno no pues Dios los bendiga mucho y bueno y agradeciendo a toda la gente que pues también pone su granito de arena para para los que las fiestas se hagan bonitas y para que sea gratis para todo el mundo ándele pues muchas gracias y ahí estamos y bueno pues ahí están las palabras del comisario y del secretario del ejido y pues ya saben tan invitados miren nomás no puede faltar siempre te vamos a darle para allá acá hay más caballos ahorita ya listando todo ahorita nos vamos a ir ya tienen la raza ya los caballos listos miren este cepito ahí parece coafricen algo así Tamaulipas y pues bueno ahora sí que agradeciendo a toda la gente que por aquí a la familia Castañeda Hernández por traer espuelas y caballos ahí nos vemos lo que es el el domingo 30 ahí en el rancho de la soledad del señor Herrera pues va a estar por ahí Lupillo Quintanilla va a estar también este señor Lázaro Lázaro el haz del corrido que también puras canciones de Beto Quintanilla de por ahí recordando le veo así que hay un corrido de la familia Herrera del señor Herrera ahí y este que lo grabó pues Beto Quintanilla cuando estaba vivo y también por la noche van a estar los hermanos van a ver tres agrupaciones harta comida también y pues para toda la gente que quiera ir a esta bonita fiesta y en esta fiesta de Miriam Zapata también todos los que quieran venir van a ver harta comida ya lo que sí no hay bueno pues ahí este cada quien que se traiga sus bebidas favoritas para que disfruten de un bonito jaripeo y de lo que es lo que es este ahora sí que el grandioso baile por la noche pues acá estamos Dios los bendiga mucho ya re por los alcances listos comparitos ya listos dile pues ya para empezar esta cabalgata almacenamos de a caballo de donde viene usted compadre de aquí Mero de Herrera dile pues ya listo para cabalgar y pues ahorita nos vemos en el camino compadre vamos a ir acá vamos a ir a caballo ya listos compadres listo todos todo acá ya alistando mira toda la lirita acá también de caballos y pues va a seguir llegando la raza mira la cuadra cuadra caporales cuadra que se llama ya ni me acuerdo ah caporales ya tenía un rato que no los veíamos por ahí ya listos compadres para cabalgar listos representando aquí la cuadra los caporales de la ciudad Victoria de Tamaulipas y pues bueno ahorita cuántos caballos vienen nomás venimos cuatro cuatro andele está bien ya con cuatro como que ahí se van se van juntando y pues bueno a disfrutar la fiesta y a tomar bonito cabalgantes de corazón cuadra los compadres pues como iban a faltar ¿ah compadrito? cabalgatas y nosotros no exactamente que ahí los felicito que siempre dan ahora sí que se han juntado pues en todas las fiestas compadres ya boda que enseñan donde haya cabalgatas ahí están presentes y eso es lo bonito porque apoyan la acción que hicieron la vez pasada me gustó mucho ahí que pues había dos fiestas y se iban a dividir las cabalgantes ¿se acuerdan? y al final de cuentas se juntaron y se vio más bonita la fiesta hicimos una sola una sola y de hecho la muchacha venía de California y se hubo una buena expresión de todos ustedes y eso es lo bonito y pues bueno ahora sí que toda la raza aquí acompañando está bueno pues ya eres a ver si hallamos por ahí una mesera para bailar hoy nomás me iba a decir ¿cómo ves? que ahora que me acuerdo de la canción como una canción de esa la de en una fonda y chiquito esa esa siempre me acuerdo de usted ¿a poco? pues es la chaca siempre habla de las meseras pues es que sin meseras y sin yo las cabalgatas no son buenas exacto ahí relobo no puede faltar el comparito pues bueno aquí estamos ahora así que ya listando la cargadura para ahorita darle aquí estamos un dile pues está bueno un parito sí es compañero que estamos presentes en la cabalgata de Zapata un dile ya ¿cuántos kilómetros son más o menos? como dicen que 12 más o menos unas dos horas no vas a aventar dos horillas nos aventamos yo creo está bueno lo bueno que está haciendo buen clima y pues bueno para que amarre no ya dijo está bueno aquí estamos así cuadra los compadres presentes aquí que no pueden faltar representativos aquí lo que es toda la área de Yera y pues que Jico también compadre todos esos rumos o donde quieran así es cierto son de Yera y abarcan abarcan ahí Jico pues también al Dama ¿verdad? Yera ¿qué es el Dama? González todos esos rumos andan aquí y ellos ahora sí que somos huevones por eso ya estamos aquí siempre representativos en las cabalgatas y arre porque nos alcanza como ven siempre 100% familiar compadritos ¿listos ya? andele pues también va a cabalgar el morro ¿no? andele y las muchachas también van a cabalgar eso es lo bonito para que vean que siempre los ambientes son 100% familiares y bueno aquí no hay excepción y aquí está la excepción que si van a cabalgar y bueno pues aquí ya estamos ¿de dónde son ustedes de aquí Mero? del ranchito de Yera de Tabulipas ya está completo saludos y arre por los alcanza ahí está se está poniendo ahorita lo que es pues lo que es poner felicitaciones del 94 aniversario brincale brincale ahí vienen más cabalgantes y se va llegando la raza sigue llegando la raza saludos saludos ahí va ahí va ahí va ya le iba a poner falta oiga no venía jejeje compadito Pancho Torres tíralo salimos ya listos y ahorita también estará su ganadería por ahí ahora sí que la cuesta de Yera la ganadería va a estar ahí presente presente aquí en la raza de a caballo los amigos cabaleantes de aquí lo que es lo que es aquí de de Yera Tamaulipas y pues ya se ha dejado venir todos por acá y ahorita nos vamos a ir rumbo elegido Emiliano Zapata de Yera Tamaulipas saludos saludos ya listos para arrancar compadres está bueno échale échale listo compadrito andale pues listo compadrito ya vamos a arrancar esta venta cabalgata y nos vamos estamos en el jaripeo este ¿cuántas ganaderías tiene compadre? cuatro ganaderías ¿qué es? rancho de 30 y 30 rancho de forestero rancho de centubre y rancho de la cuaca y arrancamos hoy arrancamos de esta venta cabalgata aquí de elegido Emiliano Zapata en su 94 aniversario ya vamos para allá aproximadamente dos horas nos vamos a aventar de camino y bueno aquí vamos ya los nuevos cabalgantes por este lado y arrancamos y arrancamos ya arrancamos vamos a pasar por el río ya arrancamos 94 aniversario de elegido Lázaro Emiliano Zapata Emiliano Zapata de Gera Tamaulipas y contento lo da por acá ya con música norteña y de Carlos y José y bueno aquí vamos a pasar ahorita por el río se dio cita como les decía bastantes cabalgantes hermanos de a caballo y es lo bonito que disfruten las fiestas apenas empezamos con cabalgata después sigue lo que es este bonito comida esa rica comida después de bonito jaripeo con cuatro ganaderías y de ahí nos vamos lo que es hasta el bailongo bueno más pura música 100% en Tamaulipas yo no le movía nada fue sin querer queriendo en ese quemador ahí sale un primo hermano y papá que se lo echó el quemador pero pues es primo y papá me emocionó me emocioné cuando la cantó Ramón Ayala y dije bueno pues al menos alguien de la familia sale en un corrido y aquí vamos vamos a pasar por el río o no por el río pasamos papallera papallera bueno aquí vamos dándole porque vuelven criminales una música norteña acompañando a esta cabalgata ahí va el señor Pancho Torres se dijo Pantudín de la ganaría Cuesta de Llera que estará presente en este día también este también este dos tres van a ser cuatro ganaderos que estarán presentes el día de hoy una música norteña mira aquí vamos aquí vamos ya vamos a pasar el río guayalejo míralo ahí está ese bonito centro recreativo acá de Lera Tamaulipas donde por acá están las trajineras 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 la otra vamos a ver esto es lo bonito qué bonito río qué bonito río aquí vamos a esperar la raza de a caballo que llegue allá vienen las damas de a caballo como les decía y vamos a echarle ganas a darle para adelante y como les decía aquí vamos lo que es por este ahora sí que por el río guayalejo de acá ya por aquí vieron les digo agradeciendo allá a la familia Castañeda Hernández por traerles cabalas de espuelas y caballo gracias a ustedes pues hacemos llegar estos videos a muchas partes y a todos los que nos llevan a diferentes partes de lo que es de México Nuevo León San Luis Guanajuato Zacatecas por allá andaremos este año y próximamente el 2023 nos vemos en Estados Unidos hay muchos lugares que vamos a ir por allá también y lo más importante ahorita es de que cuando vengo acá al lugar vean lo bonito lo que es Tamaulipas y siempre les digo a mí me molesta mucho que dejen cosas tiradas todo esto que está aquí se ve bien bonito no lo destruyan es para ustedes para cuando vengan estén con su familia y hay un chingo de lugares de asadores para carne asada así que para que todos tengan a más no los destruyan cuídenlos mucho y bueno pues aquí vamos compadre saluditos ahí estamos ahí estamos y bueno y arre porque se alcanzan también ya me han correteo vacas míralas mejor me trepo la camioneta porque míralas vámonos esta corrió y ahí viene les digo todos estos lugares son para ustedes para que los cuiden mucho están muy bonito están muy bonito todo esto por aquí os si el kl que le tenían preparadas si no apAIом Las vacas se andan bañando Río Guayalejo Este va a ir para abajo Oye como esta la onda ahí en la corriente De aquí vamos En la cabalganta, mira a orillas de este bonito río Orillas de este río Bonito aquí de Lleguera, Tamaulipas Aquí viene la cabalgata Ahí vienen muchos hermanos de caballo Ahí se van a meter a nadar Ahí se metieron a nadar Miren Ahí van las vacas Lista imagen Y aquí cabalgando Este es lo bonito Que bonitos paisajes, mira nomás el río Guayalejo aquí Lleguera, Tamaulipas Bonitos paisajes Haga una foto del recuerdo Bueno más Aquí vamos La cabalgata El 94 aniversario de Emiliano Zapata Ayer a Tamaulipas Aquí vamos Vamos dándole Ya lo pasamos Aquí vamos Grabando esta bonita cabalgata Oiga bonita cabalgata Mira nomás Entre carrizales Cuánta gente viene Mucha gente Esto es Tamaulipas Esto es Tamaulipas Cuánta gente de caballo Ya conoció La conoció Bienvenido Que más rara De agarrar el más camino Mira nomás Hasta allá viene Y sigue más gente Y sigue más gente Y tengo que tomar más en el camino Más raza Mira Veo limpieza en el río Dice ahí Solo te pido Que no lo ensucies Eso es lo bonito Va llegando más raza Ya llegamos a la carretera Saludos por acá A este lado Comparitos Saludos Una raza de caballo Llegando por acá Y ahorita le vamos a dar Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto El ejido ¿Cómo dijo? San Rafael San Rafael Acá de Lleras, Tamaulipas Vamos pasando Y ahí viene la cabalgata Ahí viene avanzando Hasta el ejido Emiliano Zapata De Lleras, Tamaulipas Y aquí nos vamos Grabando estas bonitas escenas Gente que sale A recibir la cabalgata Y bueno aquí En esta camioneta Donde vienen Los conductores designados Hasta aquí están los compáres Saludos Ahí estamos Y aquí vamos Dándole Ahora sí que vamos a A darle hasta llegar Allá al ejido Emiliano Zapata Voy a hacer Un comentario Principiando por la villa A los hombres de a caballo Que montaña buena Saludos 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 Acá más raza de caballo Esperando les dije Que íbamos a ir grabando Y que íbamos a ir entopando raza Por el camino Saludos 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 Aquí vamos Este ejido ¿Cuál es? Bravo San Rafael ¿Cuál? San Rafael San Rafael San Rafael Bueno acá van a ser los cabalgantes Y se juntan A lo que es esta otra cabalgata Mira nomás Este campo está chido Al aniversario Y acá La gente grabando Desde lo alto De la Ahí grabando También raza Agua ¿Dios toques o qué? Saludos 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 Y aquí Bueno vamos Llegando Saludos Esta historia merece una letra Pues su vida es de gran trayectoria No detiene su paso el camino Méndez y Emiliano Zapata Emiliano Zapata y Méndez Bueno aquí estamos la raza Ahí va la foto El recuerdo El de Monterrey El de Monterreyra Rancho La Gloria Ya estamos Y aquí se unen Más hermanos de a caballo Más raza de a caballo Este Lo que es aquí Rumbo a elegido Emiliano Zapata Mira nomás Que bonita casa Esa cuántos años tendrá De historia Cada camino Que recorremos Siempre hay Casas de historia Lugares antiguos Y en esta ocasión Pues aquí vamos Se va a juntar La gente de a caballo Ahí encabezando El buen amigo Pancho Torres Y aquí vamos Rombeniliano Zapata Arroyitos Aquí es zona Donde hay mucho Naranjo también Y pues ahí va el arroyo Que alimenta Estos cultivos Ahí se tiene naranjitas Pasa por las casas Saludos Estamos de a caballo Compañitos de a caballo Saludos ¿Cómo estamos? Y bueno Acompañando Seguimos Cansados Aquí van a pegar Más hermanos De a caballo Que vamos acá Lo que es En la purísima No sabes Si tratar Aguas Aguas Más arroyos Más arroyos Que pasan Por las casas Mira que padre Y aquí vamos Con rumbo A elegido Emiliano Zapata De hiera Tamaulipas Y vámonos Aquí van a ir pasando Por la purísima Todos los cerramos Cahualgantes Ahí vienen Y bueno Muy contentos Están por acá Es un microagente ¡Eh! ¡Miren los caballos! ¡Miren los caballos! Nido de Calandria Alídate en medio Alídate en medio Sí Y me voy a quedar Aquí vamos Aquí está la raza de a caballo Señores Aquí vamos Saludos 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 Poncho Saluditos Aguas Trofeas Compadre Aguas Ven Ven Saludos 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 Y aquí la raza de caballo Compadres Eso es lo que se vive En las cabalgatas Y ya vamos llegando Comparito Ya vamos llegando Lo que es la cabalgata Acá casi ha elegido Emiliano Zapata Desde Victoria Tamaulipas Caporales Presente Sí señor Compadritos Saludos Saludos Y bueno Eso es lo bonito Como les decía Cabalgata 100% familiares Ahora sí Entre amigos De a caballo Y aquí vamos Este Ahora sí que Por ahí se ven Damas de a caballo También por acá San Carlos Digo Villa de Calas Tamaulipas Presente Mira nomás Compadritos Ahora sí que Muy contentos De estar por acá Saludos a todos ustedes Se vuelve un sombrero Por allá No puede faltar acá Los compadres Arre sí señor Saluditos Saluditos Compadres ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? A las damas de a caballo Que no pueden faltar Saludos Mira nomás Que hojasos tiene Oiga Saludos Saludos Comparito Y aquí estamos Mira nomás El ranchito El ranchito Andale pues Y bueno Aquí ahora sí que Otra dama de a caballo Salud compadres Ya estamos Y mire Ahí nomás El morro Bien agarrado Ni como se safe Eh La raza Que viene por allá Que es Todos los que acompañan También esta cabalgata Adelántate Otra pues ya Cerrado de esa Otro circo Acá de este lado Mira Cuantos circos Hay por acá Es lo bonito Ver circos Funciones También en los ejidos Circos chiquitos Circos grandotes Se cayó la silla Bueno Todas que pasan Pero bueno Todo bien Todo bien Se zafó Se zafó Se aflojó Saludos Saludos Ahí estamos Familias Aquí Así Zapata Cano ¿Cómo se llama aquí? Elegido ¿Cómo se llama aquí Elegido? Aguas 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 Porque voy grabando Mira 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 Eso Aguas Se quiso sentar Se quiso sentar Se quiso Adiós 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 ¿Qué quiso es aquí? Independencia Elegido la independencia Acá ¿Qué dicen compadres? Ya me falta mucho rato Hay una foto Una foto Ahí vamos Compadres Hay una foto Sí Mira nomás Ahora cuadra los compadres Ahí va una foto Cuadra los compadres Compadables Ándale pues Y por este lado Mira nomás Sí Ahí va Hay una foto Hay una foto Pues es lo bonito Que se dejan venir Hermanos de acabado De todas partes Ahora sí Engalanando esta cabalgata Y ya llegando Otra vez nuevamente La punta Saludos Arriba Puro lleno Puro lleno Me gusta ayudarte Y es que te reloj ¿Cómo estás don? Buenas, buenas Ah si es la independencia A ver para acá Aquí hay una quinceñera Tiene unos guapangueros Por ahí Puro Monterrey Puro Monterrey compadres Miren De ahí a tres Tienen unos sobreos Parecidos Igualitos Ah grande Ahí está Puro Nuevo León Y aquí tiene familia ¿O qué? Sí Miren Se vino Esta para chanquear Ay no más Tándale Ya dijo Pues aquí van los compadres Pura Coronela Ahí la hielera Que no puede faltar A ver si se adelanta Ahí va la foto Ahí va la foto Ahí salen los tres Púntese para acá Ahí va Ahí quedó la foto A su esposo Lo atiende Y lo pida Y le sigue sonriendo A la vida Despacio al andar Pero no hay nada Que le diga ¿Y ustedes dónde son compadres? De acá De Méndez Zapata La Gloria Santos La Gloria Rancho La Gloria Rancho La Gloria Ándale pues Ahí están los compadres Rancho La Gloria Mi compadre Ahí va Báíralo En ese Ahora sí Un vallito Ahí va Ahí va el carro A la orilla Porfa Tantito Para aventar el carro Para irnos Para adelante Vale 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 A ver A ver No fue Fotre Parito Mira nada más Ya cuánto falta Unos tres kilómetros Tres Ay pues Su pinche A ver Fotre Dale 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 Los muchachos de a caballo Hay una foto Mira nada más Saludos Saludos De dónde Mero San Luis Andi le puedes ir a la raza de San Luis Todos los paisanos Y mi compadre Bien agarrado De San Isidro De San Isidro ¿Cómo se llama el chavalón? ¿Cómo se llama? Sebastián Sebastián No te caes Sebastián Va bien agarrado El papá está en Reynosa Le mando un saludo Al papá Mira acá anda su huerco Bien montado Saludos 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 Ahí estamos Un pancho Miren nomás Aquí representada también La cabalgata Los gemelos Ahora sí que aquí vienen Mis compadritos Como dice ahí Cabalgantes de puro corazón Y si nos gusta Los compadres De Lleras Tamaulipas A ver una foto A ver una foto Ahí van los conductores Designados Es derecho Carretera Y luego para allá Ok ¿Por qué van tan enojados Compadre? Aquí ¿Qué es lo que se están dando Compadre? Pura agua bendita A ver Miren nomás A barro ya la vaciaron Los condenados Ya está compadre Miren nomás Ahí estamos Ya revolucionando Hay una foto Pues ahí viene la cabalgata Y bueno No puede pasar Se ha percibido Zona naranjera Por acá Compadritos Saludos Saludos Y bueno Pues están en la chinga Ahorita apenas ¿Ya llenaron? ¿Ya fue desde la mañana o qué? Desde la mañana Estamos aquí Desde la mañana Y mira nomás Y bueno Esa que están tirando Es que es desecho Que no sirve Para que vean Que hay pura calidad Acá Lo que es por acá En esto de Lleras Tamaulipas Los compadres Acá son Ir a ir a ir a También No pues Ahí tienen Los refrescos No pueden faltar Si no Ahí viene la cabalgata Ahí viene la cabalgata Ahí viene Ahí viene Acá están los compadres Mira Están los colotes Ahí donde Es una friega También todo esto Y aquí es una naranjera Estamos a agarrar con el dron Vamos a ir hasta la carretera Y ahí van los de la Cheve Se les pasaron los de la Cheve Vieron bajar la Cheve ahí Ya se pasaron Ahorita viene la cabalgata Y bueno Pues aquí estamos Así que Esta naranja ¿Para dónde va? Para México Para México Pura es por ir Ahí va mi compadre Mira Una chinga Como que era eso Mira nomás Ahí con el colote Ahí Bueno para que vean Es una friega Todo esto Y ahí están desechando Lo que no sirve Que viene siendo Toda esta naranja Que no jala Y ya todas las demás Pues porque cortan pareja ¿Dónde vienen aquellos hoy? Andan ahí Estos están cortando ¿Qué están haciendo? Ya unos ya están descansando Están descansando Relajando Ya viene la cabalgata Bueno y aquí estamos Dios los bendiga mucho Dile hasta luego Dile hasta luego Siente cuando agarran La parranda Con amigos y la banda Sin contarles Las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen En mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día Se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Tomemos Tomemos todo cerveza Que no llegue Que no llegue la tristeza Que no llegue la tristeza Pues muy contento Pues muy contento Están por acá Grabando esta cabalgata Como vieron Bien nutrida la cabalgatita Y ahora si que sigue Ahorita la comida Comida de rancho Que ya vieron por ahí Y luego sigue Lo que es el jaripeo Cuatro ganaderías Y por ahí después Ya sigue el bailongo Con el grupo pistolero No se vayan a pelear Que no se vayan a pelear Porque después la tienda No va a estar bonita La burra de mi compadre Ya no quiere caminar De por si la huella es loca Bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar También se pone esos moños Y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí Rebuna, rebuna por allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí Rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente En las fiestas de mi estado Siendo las mujeres guapas Que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos También sus valientes charros Sin cantar los buenos bailes Que celebran todo el año Orgullosamente Soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde Trabajadores o ni se digan Orgullosamente Soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Hace dos años por aquí lo vimos Con el mismo toro ¿Cómo se llama el toro oiga? El payaso Es un toro Es mansito Miren nomás El payaso Por si les queda duda ¿Qué es toro? Ahí están los huevotes Oiga y buscato Ahora sí que ya tiene rato Montando el toro Cuatro años Cuatro años La vez pasada le dije Que no habíamos topado a nadie Que allá hay uno en Palmillas Que apenas anda arrendando Un cebu creo Por ahí Ahí comparito De Los Potrillos Rancho Los Potrillos Y pues usted es el único Auténtico ahorita Acá que Pues en Tamaulipas Oiga ni uno anda Montado así Y ahorita se va a aventar La cabalgata Ya nada más Tu cachito Vea el cachito este Sí, se cansa Sí, se cansa No es lo mismo No es lo mismo Que andar en un caballo Y mira Yo venía con ellos Nada más que Con el toro Sí, sí, sí Ahorita me quedé aquí Sí, no, pues mire Ahí está el toro El payaso Arrendado También baila También baila Ay, pues No, pues bueno Ahí está el payaso Mentado del año Hace dos años Lo grabamos Ahí sigue Siguen cabalgando ¿Cuántos años Tiene el toro? Tiene como Siete años Siete años Ándale ¿De qué raza Viene siendo? Es de la Suiza o no? Suiza Suiza Quiere no más Dale, dale, dale Pero no se No se Ah, no, repara No Pone el pie Y para arriba No, no Pues amigos Acá estamos Mira En el payaso Un toro Ahora sí que Adiestrado Que aquí tiene ¿Cómo se llama usted? Elga Don Gacito Hernández Sí Se siente diferente Que tú seas un caballo Porque nunca me he montado Un toro así De silla Ahora sí que no creo Que me suba No sé cuánto tiempo A ver si hay otro Pero bueno Mancito Oiga Para las fotos Para las razas Sí Sí, camina ¿Por qué no le...? No, este... Jala los mapas La foto ¿Hasta abajo? No, hasta la foto A la foto Jala la foto Jala la foto Jala la foto Jala el papá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, pues desconocí todo No, oye No, la verdad Pues no le... Sí, no le... O sea, aquí estamos Mira, el payaso Desde Yeratabalipas Que anda en la casa Espérame Y ahora sí, ahí ¿De dónde, compadre? ¿De dónde son? De Villa ¿De Villa? Venimos desde Villa Andale pues Acompañar a la cabalgata Y echarle ganas Apenas empieza el jaripeo Ahorita también Allá en la otra raza Mira Ahora sí que se van uniendo Hermanos cabalgantes Ya llegamos Ahorita le vamos Hasta la plaza Onde hace la comida Por allá Don Jacinto Después de haber estado Que con don Jacinto Pues ya nos vamos Ahí viene la cabalgata Amigos de siempre Y ya vamos llegando Ya vamos llegando Muy contentos De andar por acá Y lo que es por acá Ahora sí que El 94 aniversario De elegido Emiliano Emiliano Zapata Pues aquí ya vamos El 94 aniversario De elegido Emiliano Zapata Muy contentos De haber estado por acá En esta vuelta De cabalgata Seguimos con la fiesta Seguimos con la fiesta Agradeciendo por ahí A lo que es A la familia Castañeda De Hernández Muchas gracias Por traer Buenas y caballos Y bueno aquí vamos A dar el recorrido Y llegar hasta el ejido Ahora sí que Emiliano Zapata Al comité Donde está la rica comida De rancho Y ya remordos Alcanzan Por acá está la familia También Saludos Saludos La vez pasada Por acá Nos trajeron Hasta luego Saludos Saludos Acá las familias Residiendo Y bueno Acá andamos Aquí vamos Dándole Ahí dice Emiliano Zapata Mira nomás Emiliano Zapata Felicidades Por su 94 aniversario Muy contento De estar por acá Grabando Esta bonita fiesta 94 años Mira nomás Cuántos hermanos De caballo Se fue muy lindo El jugador Por acá Esto se llama Alcanzan El jugador El jugador ¡Uh! 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 La mejor De darle Tiempo a tiempo Las cosas Yo quiero hacer Tan remedio ¡Uh! Nuestra la vida Donde va Descante Así es que La gusta De ver En su Por eso No Porque Seguir Por aquí Pues el nido de calandria por allá un nido de calandria hay muchos nidos de calandria ahorita y bueno aquí vamos miren nomás para jugar gallitos quien no ha jugado por esos gallitos aquí vamos en esta bonita cabalgata llegando al ejido Emiliano Zapata que está por acá el comité ejidal y llegando felicitando a toda la gente que es de por acá estos rumbos y muy contento de andar por acá grabando esta bonita fiesta esta cabalgata y seguimos con el Jaripeo en un ratito más soy amante de lo bueno soy alegre a ti el payaso era lo bueno el payaso era lobo pues aquí vamos llegando lo que es a la cabalgata ya todos los hermanos juntos de a caballo para llegar a lo que es el comité de equidad agradeciendo a la familia Castañeda Hernández que están acá ahí está el depósito compadre que están allá todos aquí está la casa de la familia ahora sí que Castañeda Hernández que trajo espuelas y caballos y ya vamos al comité equidad que está por acá en estos rumbos contentos de andar en este bonito aniversario en esta bonita fiesta de todo el pueblo es de uno, es de todo el pueblo y acaba toda la gente reunida en esta ocasión puros hermanos de a caballo por ahí viene ahora sí Don Jacinto con el toro, el payaso también es aquí de Emiliano Zapata y mira, muy representativo de la localidad el toro no corre mucho pero ahí lo trae y es de silla y lo único que hemos visto con de silla es que se avienta cabalgatas y eso es bonito y vamos llegando vamos acá a lo que es y ahorita a llegar acá hay gente que está esperando gente que está esperando a que lleguemos acá a lo que es de la cabalgata Dios, mira niños, niñas, familias saludos saludos y acá vienen más hermanos de a caballo llegamos esperando que disfruten estas cabalgatas y bueno, mira nomás cuánta gente cuántos hermanos de a caballo se dieron cita muchos muchos, muchos ahorita vamos a comer esa casa que está ahí era muy antigua muy antigua y llegando al comité guidal vamos ya a llegar al comité guidal mira mi compadre ahí trae la hielera porta 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 cheve trae ahí mi compadre saludos y contentos aquí saludando saludos saludos ¿cómo están? ándale pues miren nomás todas las personas acá que están de este lado saluditos y vamos llegando al comité guidal y va llegando la cabalgata al comité guidal vamos a darle vamos llegando eso es lo bonito mira nomás cuánta gente de a caballo y llegando contentos pues muy contentos de haber estado llegando de esta huelita de cabalgata llegamos saludos ya está la comida huele bien rico va llegando la cabalgata y aquí estamos comité guidal de lo que es aquí el equipo de Emiliano Zapata en su 94 aniversario toda esta gente que está reunida con muchas felicidades por ser parte aquí en este tejido no nos bendiga mucho aquí estamos grabando y ahora tenemos que acercar el equipo de Emiliano Zapata transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita entre escuelas y caballos arriba arriba mi Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!